Claro y fuerte, bienvenidas todas las expresiones democráticas, todos los ejercicios de movilización, la participación ciudadana es muy deseable, independientemente de si coincidimos o no, si la gente se manifiesta libre, respetuosa, apegada a derecho, en el uso de su libertad, aun cuando no coincidamos con ellos nosotros nos vamos a celebrar, como celebramos las dos marchas que hubieron, tanto la del 13 de noviembre como la contramarcha del gobierno federal, siempre y cuando no haya habido recursos públicos y la gente haya acudido bajo su propia voluntad. Lo que hoy vemos es un esfuerzo ciudadano y yo celebro que se esté realizando aquí en la Plaza de la Democracia porque aquí hace 112 años en ese balcón vino también Francisco Madero a hablar de democracia a los poblanos, a combatir el autoritarismo, a pugnar por elecciones libres.